Teresa Teresa, cuando te he dado aquella rosa, rosa, rosa dijiste, antes que tú no había querido jamás Teresa, cuando te he dado el primer beso en la boca dijiste, que es lo que pensarás de mí, de mí Teresa, sabes que no he sido ahora por ti no he sido yo el primero tampoco el último seré Teresa, de ti no puedo pensar nada, nada malo yo solo, quiero quedarme junto a ti a ti Amar, como tú amas no hay ninguna Teresa, no debo perdonarte nada me das lo que tú me das Teresa, cuando te he dado aquella rosa, rosa, rosa Teresa Teresa, cuando te he dado el primo macho, sur la boca Teresa 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 Gracias por ver el video.